¡Vamos! Buenas noches. Estoy encantadísima de poder ver este pedazo de concierto del que vaya a tener todo el placer de poder ver también. Y quiero pedir un fuertísimo aplauso para estos tres artistas, ¿no? Y quiero decir también que no se os olviden de escuchar el concepto de la húngara. Hay que escuchar Café Olé de lunes a viernes, pero los martes hay que mostrarles un poquito más de interés. Ya Rosas ha sacado aplauso, Sonia. ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que es una presentadora. Hay decepción. Ella no se quería perder este evento. Hay que vender el Café Olé, Radio Olé, pero sobre todo a las tres figuras momento. Algo muy importante. ¿Sabéis que hay el concurso este para los mamones? ¿Sabéis a quién tienen que votar, no? ¡A la mamá! ¡A la cabena! ¡A la cabena! ¡A la cabena! Ay, no, no. Venga, Dione también, te lo propito. Pero si te toca el amor no lo tenemos que comer más. Esta noche tres estrellas caracoleando con Radio Olé. Calaíta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!